Aplausos Nosotros hacemos este tipo de ceremonias al menos dos veces al año y para nosotros es motivo de gran satisfacción lograr que estos muchachos encuentren un proyecto de vida a través de la educación que es una de las líneas de atención a nuestros beneficiarios no solamente a ellos sino a sus familias Hoy tenemos 74 muchachos graduándose de bachilleres en todo el país específicamente en Bogotá, estamos aquí en el CRI graduando a 24 de ellos y gracias a la agencia logística que se convirtió en esta oportunidad en el aliado de la corporación para poder hacer realidad esta ceremonia Estuve con una experiencia muy bonita ya que de joven no tuve esa oportunidad y ya como siempre nunca es tarde para uno agradarse bachiller una emoción muy elegante La vida continúa, que no están solos, que hay muchos ejemplos de posibilidades de superación que la corporación Matamoros tiene las puertas abiertas para ofrecerle posibilidades y proyectos en la línea educativa, en la línea de empleabilidad, en la línea de deporte con patrocinios deportivos de alto rendimiento con posibilidad de alojarse en Bogotá con sus familias cuando tengan que venir a hacer alguna diligencia para ofrecerle soporte de escucha, que es también tan esencial para ellos Ahorita mi vida sigue, estoy estudiando un técnico en gestión de programas deportivos con escena y quiero ser entrenador de voleibol Mi ánimo que le doy es que sigan adelante Mi Diosito es muy grande y que se superen que busquen un apoyo en el deporte Yo soy selección Colombia Bolívar Centavo y gracias al voleibol me ayudó mucho en mi recuperación Hoy termina una etapa más la cual todos esperábamos ansiosos por concluir y que a pesar de las situaciones difíciles hemos alcanzado y que con seguridad sabemos que nos permitirá tomar otra dirección en nuestras vidas ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.